Solo quiero contigo calentarme Quiero verte venir otra vez Quiero chingarte con todas las bases Vivamos todas las noches en roces Cuando los dos bebemos roces Vivamos todas las noches se empañan los virus del coche Cuando los dos bebemos roces Vivamos todas las noches se empañan los virus del coche Cuando los dos bebemos roces Vivamos todas las noches se empañan los virus del coche Cuando los dos bebemos roces Vivamos todas las noches se empañan los virus del coche Le damos el rosé, hasta las tres, cuando bebemos rosé, le damos hasta las tres, ey, ey. Yo pensaba que ella era alemana, pero como se mueve parece de república dominicana, ey, ey. Ella me saca el semen como si fuera puta lana, ey, ey, ey. Parece que se llama, ándame de igual, porque como me lo chupas, mama, está guay, ey. Me encanta ese culito, ella lo mueve tan rico, ella me tiene bien loquito, yo soy su chico, ella mi chica. Me encanta cuando se quita los panties, me como ese totito, qué rico. Solo quiero contigo calentarme, quiero verte venir otra vez. Quiero escucharte junto a la base, base, llevamos todas las noches rosé. Yo no fui el primero, pero fui el que te lo metí más bueno, prende el cenicero, te lo meteré hasta adentro. Te soy sincero y yo no te quiero, solamente quiero hacerlo contigo. Tiene una cara bonita, pero en la cama diablita, una asesina loquita, con solo un toque, ella me activa. Ella le mete tan duro que ninguno de estos cabrones podría aguantar más de 30 segundos. Parece un minijuego, por no lo juro, me quedé mudo, le doy en el muro, y ella me dice, ay, mi papi chulo. Chíngate con Jeremy Peña, con Jerez, con el rosé. Con el rosé, con el rosé, hasta las 3. Con el rosé, con el rosé, hasta las 3. Cuando bebemos rosé, bebemos rosé. Te damos hasta las 3. Hasta las 3. Ya, 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 ya.